El rinconcito del nacimiento es hoy un río Cuarta fotito de nuestra cosa especial que cada día vuelve mi vida nueva Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Ya de qué gira regresarías por la venida de nuestra vida Cuarto calor bajo la malta de nuestro amor toda esperanza El rinconcito del nacimiento es hoy un rinconcito del nacimiento es hoy un rinconcito De nuestro orden normal que cada día vuelve mi vida especial Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Ya de qué gira regresarías por la alegría de nuestra vida Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Siento tu voz como la brisa suave y no me lo esguila Amén. 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 Amén.